Tenemos que hablar de dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero resolvemos el 99% de nuestros problemas. Este es el episodio 150 y en este episodio les voy a decir por qué deberían comenzar un canal de YouTube. Ahora, antes de comenzar, les comento que el mes pasado yo hice un episodio donde les decía ¿Por qué deberían comenzar un video podcast? Podcast y un canal de YouTube no es lo mismo. Yo recuerdo que en julio yo hice ese episodio y eso afectó mis ingresos. ¿Por qué muchos están viendo canales de YouTube? Es para ver el morbo, para ver las vagabunderías de lo que lamentablemente tenemos que decir las personas que creamos contenido Red Pill, que hablamos acerca de la verdadera naturaleza de la mujer y muchos lo que quieren es entretenerse con esa información cuando también deberían usar esta información para transformar sus vidas. Y yo les comenté el mes pasado que este mes yo les iba a decir por qué tienen que comenzar un canal de YouTube. Es mi sugerencia, es mi recomendación. Y aquí va la primera razón. La primera razón es porque YouTube es el segundo buscador más utilizado en el mundo. El primero es Google. Y cuando las personas escriben en Google lo que están buscando, entre las respuestas que salen en Google salen videos de YouTube. Siempre y cuando tú hagas algo mejor que yo, que yo no he hecho. Y es ponerle las marcas de donde hablo de las cosas más importantes en el video. Yo todavía no he hecho eso. Y fíjense los resultados que yo he tenido. Ahora, la segunda razón es que la creación de contenido es una realidad. Y afecta el producto, el producto, perdón, interno bruto de los países. Entonces, afecta las economías. Y eso es algo que tú tienes que ver. Desde hace muchos años, hay muchos creadores de contenido haciendo contenido, valga la redundancia, y están generando ingresos y están desarrollando sus habilidades, que ya les voy a hablar más adelante de eso. Así que como tercera razón, adáptate o sufre. Estamos viviendo en la era de la información. Estamos viviendo en la era tecnológica. La creación de contenido es una realidad. Muchos que van a escuchar este episodio de podcast van a decir que han visto algún tipo de video donde la persona no se expresa bien, donde la persona hay detalles de edición, etcétera, etcétera. Sí, pero ellos así, con todo y esos errores, están haciendo contenido y están avanzando año tras año. Ahora, YouTube, en la cuarta razón, YouTube es diferente a un video podcast. Un video podcast o el podcast en sí, en formato, es radio digital. Es radio sin imagen. Lo que pasa es que YouTube permite que se haga la fusión del video podcast. Y el video podcast es más conversacional, para tener conversaciones. En cambio, un canal de YouTube, tú debes ir directo al grano. El canal de YouTube, una de las estrategias más utilizadas es responder preguntas específicas. Pero sin embargo, muchas personas lo usan para hacer documentales, para hacer entrevistas, etcétera, etcétera. Pero en el video podcast, tú puedes comentar más. Aunque ahora, con diferentes software, como por ejemplo StreamYard, que he comenzado a utilizarlo. No soy experto, estoy aprendiendo a utilizar ese programa para poderles colocar ciertas evidencias. No con ánimos de convencer a nadie, porque yo no estoy aquí para convencer a nadie. Sino por hacer algo en cada episodio diferente. Mejorar la técnica que estoy utilizando para hacer cada episodio. Entonces, esas son las diferencias, o es la diferencia principal entre un canal de YouTube y un video podcast. El canal de YouTube va específico. El video podcast es más conversacional. Entonces, es bien importante que ustedes estén pensando qué hacer, cómo hago más dinero, porque es una realidad. Si volvemos al tema de las chicas, las mujeres tienen opciones ilimitadas. Sabemos que están delirantes, sabemos que están promiscuas, sabemos que están dañadas, pero es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo hacer más dinero, cómo ganar más confianza, cómo ser más visibles. Y después, nosotros vamos a escoger a la que tenga el mejor perfil, para que nosotros podamos compartir con ella y evaluarla por un tiempo y ver qué vamos a hacer, porque nosotros tenemos el poder de la relación. Entonces, entre las razones que les estoy dando, la quinta razón es que YouTube y el video podcast te permite desarrollar habilidades, como habilidades de hablar en público, como habilidades de mejorar tu forma de conversar, de forma de hacer preguntas. Habilidades como aprender a editar diseños, imágenes, videos, etc. Vas a aprender de software, vas a aprender de tecnología, vas a aprender de equipos, vas a aprender de audio, vas a aprender de aplicaciones, vas a aprender de escenario, vas a aprender de las luces, de todo lo que es la escenografía, lo que dice en inglés el setup. Vas a hacer tu proceso de investigación de cada tema que tú vas a hablar, vas a entender a las personas, vas a aprender a liderar a las personas, a crear una comunidad, te permite formar carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas competencias generan en ti confianza, y esa confianza es la que tú necesitas para acercarte a una chica, porque nosotros, cuando la chica es muy linda, nos gusta mucho, nos da temor, pero nos da temor es el tema del rechazo. Y con la práctica, a través de los años de nuestra vida, nosotros comenzamos a desarrollar habilidades, capacidades, y eso es lo que nos da la confianza de acercarnos a una mujer y saber que nosotros tenemos algo andando en la vida. Porque hoy en día, como les dije anteriormente, las mujeres tienen muchas opciones, están confundidas, también están delirantes, están malcriadas, pero lo importante no es el tema con las mujeres. Acá lo importante es que tú desarrolles todas esas competencias, que tú puedas tener esa confianza que te va a ayudar no solamente con las chicas, sino también con las personas, con tus futuros socios, con las personas con las que tú trates en el futuro. En la misma creación de contenido, esa es la sexta razón, ya me estoy adelantando, discúlpenme, es que vas a poder conectar con otros creadores de contenido. Y con eso tú ganas el estatus. Eso es vital que lo entiendas. Tú, cuando estás en redes sociales, tú, cuando estás haciendo un contenido así sea, con defectos, no es perfecto, nada es perfecto en la vida, tú ganas estatus. Las personas van a comenzar a notar de que tú tienes la confianza de hacer algo y de enfrentarse, perdón, de enfrentarte a esas voces en contra, al que dirán. Eso es importante que tú lo entiendas. Y más adelante voy a tocar el tema de los porqués, del miedo, etcétera. Permítame. En la razón número siete, es que tienes varias formas de monetizar. Como también se los dije en el episodio del video podcast, tú vas a poder monetizar el sistema de publicidad de AdSense de YouTube y vas a poder monetizar el sistema de Spreaker, por ejemplo, que yo también lo monetizo, que es solamente la versión de audio, que es donde yo produzco, alojo y distribuyo mi podcast en versión audio. Pero también hay otras muchas plataformas. Y además, puedes hacer publicidades, menciones, como la que yo tuve el mes pasado. Y esas son publicidades que son directas contigo. También vas a poder hacer cursos, perdón, vas a poder hacer audiolibros, vas a poder escribir un libro. Si escribes un libro que te da cierta credibilidad y que te abre las puertas para que te hagan entrevistas y defiendas y converses acerca de lo que escribiste en el libro, también puedes tener plataformas por suscripción. Eso no se da mucho en el mundo hispano, pero sí se puede con el tiempo, si cultivas la comunidad, si le das lo que ellos quieren, si de verdad están interesados en invertir en ellos. Puedes tener una pequeña plataforma por suscripción donde constantemente le estás dando una información como mentorías a las personas que te siguen, sea cual sea el nicho que tú vayas a escoger. Puedes hacer mentorías, puedes vender mercancías, vas a recibir donaciones. Hay muchísimas formas de monetizar a través de YouTube y YouTube se convierte como en tu currículo, donde la gente va a ver lo que tú haces, lo que tú dices, qué confianza tienes, cuáles son tus competencias, etcétera, etcétera. Así que la razón número 8 es que el YouTube, y esta me gusta mucho porque va conectado con la forma de vida del hombre, el YouTube es como el real estate, es como las propiedades inmobiliarias, es a largo plazo. YouTube es un maratón, como la vida del hombre. La vida del hombre es un maratón, es una carrera a largo plazo. Entonces, ¿qué permite YouTube? Bueno, YouTube permite que tú subas un video que se convierte en un activo porque se va a monetizar durante el tiempo. Y mientras tú subas cada episodio o cada video con una mejor calidad, va a tener más visibilidad. Y si le inviertes en publicidad, bien sea en las redes sociales o en la misma plataforma de YouTube, la gente va a ver muchas veces ese video y eso te permite monetizar ese video. Entonces, vas a tener mejores ingresos. Y además, cuando tú te canses de hacer YouTube, porque hay algo que se llama burnout, que es que tú te quemas de tanta luz, de tanta luz de computadora, de tanta luz de teléfono celular, de tanta luz de la cámara, te agotas de este estilo de vida, tú puedes tomar unas pequeñas vacaciones. No necesitas cerrar tu canal de YouTube. Eso es lo maravilloso porque siempre van a haber personas que van a ver esos videos. Y siempre deberías mejorar cada uno de las ediciones, de la imagen, de la luz, de la escenografía, de tu forma de hablar, en cada episodio para que así sea mejor, de mejor calidad y entonces así tenga más vista. Y eso es lo que hace que te puedan conocer, que puedas monetizar, pero que puedan ver otros productos que tú tienes. En la razón número nueve, que está conectada con la razón número ocho, YouTube es un maratón. Es un maratón. Yo no estoy apurado. Yo estoy evaluando mi comunidad. Yo estoy investigando. Yo me estoy, estoy invirtiendo en mí, en un curso. Casualmente estoy haciendo un curso muy bueno de Jordan Peterson. Siempre estoy aprendiendo lo que más pueda porque como creador de contenido necesito darles una información fidedigna, buena, verificable, fácil en cada uno de los episodios que yo hago. Así que no tienes que correr en YouTube. Puedes ir a tu ritmo, a un paso lento, pero seguro. Y si necesitas descansar, puedes tomar un descanso. En la razón número diez, tengo que actualmente, esto más que todo es en Estados Unidos, pero estoy seguro que puede pasar también en Latinoamérica y otros mercados más pequeños. Las marcas, las marcas importantes o medianas o pequeñas están buscando pequeños influencers que tengan un buen nicho, una buena comunidad, no tan larga como los ricos y famosos, porque la consistencia a veces que tienen estos pequeños influencers es mejor, digamos, de una forma u otra y a ellos les sale más económico negociar con un influencer pequeño o mediano que negociar con un famoso. Que como es famoso, y esto no únicamente lo estoy diciendo yo, esto se lo he escuchado a varios influencers que yo sigo en inglés, yo consumo contenido más que todo en inglés. Entonces, para las marcas se les hace más atractivo y es mejor para su presupuesto negociar con pequeños influencers y la publicidad es más efectiva. En la razón número once, aquí vamos a entrar en el aspecto importante, porque más adelante van a darse cuenta de las luces rojas que muchos se ponen para no comenzar YouTube. Y está bien, YouTube no es para todo el mundo, más adelante les voy a decir todas esas excusas que muchos se colocan. En la razón número once tenemos que hay infinidad de nichos. Hay muchísimos nichos. Yo les dije en el episodio del video podcast que todos tenemos un mensaje, todos hemos vivido algo de vida, valga la redundancia, y podemos hablar de algo. Todos tenemos una experticia, algunos tienen títulos universitarios, otros no. Hay unos que tienen títulos universitarios y hacen YouTube y hay unos que tienen títulos universitarios y no lo hacen. Y hay personas que no tienen títulos y hacen YouTube y hay personas que no tienen títulos y no quieren hacer YouTube. Como sea, lo puedes hacer. No necesitas una certificación, no necesitas un título universitario, porque esto es una red social. Y las personas que te están escuchando tienen un juicio. Ellos van a juzgar tu contenido. Ellos tienen un pensamiento crítico y que las personas te sigan demuestra que tu contenido tiene algo de valor, tiene algo de credibilidad. Simple y sencillo. De hecho, en YouTube, tú no necesitas, para hacer dinero en lo que es el creator economy, la economía de los creadores, tú no necesitas tener muchos seguidores en YouTube. Pero eso lo voy a dejar para explicarlo en otro episodio, cuando abre de productos digitales. En la razón número 12, no necesitas ser un experto. Aquí nos estamos acercando al tema de las excusas mediocres hispanas. Tú no necesitas ser un experto para hablar de algún tema en específico. ¿Por qué? Porque como YouTube es un maratón, tú te vas a volver mejor con el tiempo. Tú lo vas a hacer mejor con el tiempo. Tú vas a nutrirte de más información con el tiempo. Tú vas a hacer los episodios mejor con el tiempo. Tú vas a aprender a editar. Vas a aprender de todo el proceso de hacer un video para YouTube con tiempo. Nadie te está apurando. Tú vas a escuchar a tu comunidad. Tú poco a poco le das lo que la comunidad quiere. Porque quien maneja el canal de YouTube eres tú. Y no necesitas ser un experto. En la razón número 13, y esta es bien importante, es que las personas respetan resultados. Para que tú ganes el estatus, para que tú puedas ser visible, lo cual también como adicional te ayuda con las chicas, cuando las personas vean que tú estás haciendo dinero, que tú estás disciplinado, que tú tienes comentarios, que tú tienes like y que tú tienes seguidores, o que tienes un producto digital, por ejemplo, yo hago mentorías, las personas respetan resultados. Incluso hasta los haters. Van a ver personas que te van a odiar, pero tienes que estar preparado para eso, porque tú no puedes paralizar tu vida, frenar tu vida por el que dirán. Yo tengo un episodio, que al final se los voy a dejar para que lo vuelvan a ver, y es el que dirán. El que dirán le roba muchos años de vida a muchas personas. En la razón número 14, y aquí nos vamos a reír bastante de mi persona, olvídate de los errores. Tú tienes que explicar lo que tú sabes y punto. Y tú te vas a equivocar, así como ustedes conocen a alguna persona que con una cámara profesional no haya limpiado el lente y haya salido la imagen un poco borrosa. Yo la conozco, yo. Yo he cometido muchos errores de iluminación, de audio, de edición, de escenografía. Yo soy un ejemplo de que no necesitas ser un experto para hacer videopodcast o para hacer YouTube, porque con el tiempo lo vas a hacer mejor. De hecho, yo en enero, Dios mediante, voy a comenzar un podcast en inglés y les voy a mostrar, como siempre he sido ejemplo, de que a través de la práctica tú te vuelves mejor. Yo voy a mejorar mi pronunciación, mi forma de pensar en inglés, mi fluidez en inglés a través de los errores. No tengas miedo a cometer errores. Vas a cometer muchos errores en la vida. Eso sí, aprende de los errores. No permitas que el miedo al fracaso te frene. Aprende de ese fracaso. El único error que tú no puedes hacer es tener un hijo con una mujer dañada, pero no estamos hablando aquí de mujeres. Simplemente para recordarles. Así que vas a cometer muchos errores, pero eso no quiere decir, eso no niega, de que YouTube sea una muy buena oportunidad. Y ya estamos llegando al final de este episodio, muchachos, y yo quiero dejarles un pensamiento. Yo les he comentado en otros episodios de mi podcast que nosotros como hombres, nosotros hacemos trabajos que no nos gustan simplemente porque son una oportunidad, porque necesitamos ese dinero para nosotros ahorrar el dinero o usarlo en algo que sí nos apasiona, en algo que sí de verdad queremos hacer. Así hemos tenido hasta trabajos de oficina y es una realidad. ¿Por qué no tomar esta oportunidad de YouTube donde a pesar de que hay tantos canales de YouTube, a pesar de que hay tanta competencia, sin embargo, YouTube sigue siendo una de las mejores oportunidades para hacer dinero, para crear contenido, para conectar con otras personas, para desarrollar tu potencial. Recuerden que yo les he dicho que ningún otro influencer les va a decir que ustedes tienen potencial. Ustedes tienen dones, ustedes tienen talentos, ustedes tienen habilidades especiales que muchos ni conocen. Muchos no han hecho un test de personalidad. Muchos no saben cuál es el temperamento que predomina en su temperamento y cuál es la mezcla de temperamentos que tienen. Muchos no saben cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y si tú no conoces tu paquete de herramientas de tu personalidad, ¿cómo vas a poder utilizarlo? No vas a poder utilizarlo. Si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a saber qué puedes usar y qué no puedes usar? ¿A qué le puedes sacar provecho? ¿Y en qué debes trabajar para mejorar? Y para no permitir que eso, que es una debilidad, perjudique tu vida, perjudique tus relaciones, etcétera. Entonces, muchachos, la vida es ahora. inmediatamente les llegue la notificación y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.